llegado la camisa, eh, a tener videoclip y todo, señores, la verdad que la camisa, eh, eh, Inés Martínez, buenas noches, Ramón Abreu, hello, buenas, Anthony Rosario, buenas noches, eh, mi hermano Ramón Abreu, el hombre de café caliente, el hombre duro, eh, Martín setenta y ocho, Francisco, saludos, saludos, Martín, hoy tenemos el video de la camisa, señores, como en eso de la y media por ahí, como en media hora, o cuarenta minutos, estaremos presentando en exclusiva, eh, en esta plataforma, el estreno del video de la camisa, la camisa, así que sinvergüenza, señores, tenemos mucho bochinche, José Sierra, la camisa, la camisa más pegada que todos los podcast que se hacen, en YouTube, ya tiene video, y lo vamos a presentar hoy, eh, llamada, no, no, llamada todavía, yo, yo, yo no he arrancado con este contenido, eh, mi niño Steven, yo no he arrancado con el contenido, no puedo, recibir llamada todavía, primero tengo que hacer el contenido, mi niño, luego de la pausa, viene Álvarez Gómez, ya regresamos con todo el contenido que tenemos, iniciando este show, el show de Duany, ya regresamos. Álvarez Gómez, Álvarez Gómez, Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís, y Álvarez Tair en Puerto Rico, aquí los teléfonos son 809-725-2707, y 849-352-5521, estamos ubicados ahí, en la avenida Cajonapo, número 17, San Francisco de Macorís, Álvarez Gómez, en San Francisco de Macorís, y Álvarez Tair, allá en Puerto Rico, en Tuba Baja, que nadie se llame engaño, las mejores gomas están en Álvarez, en Gomas, sabroso. Ay, sí, aquí estamos de vuelta, claro, José, que vamos a hablar del cumpleaños de la IA de Yailín, y que ya está caminando, señores, pero eso va a ser en el segmento de farándula, porque ahora, ahora nosotros tenemos que darle continuidad a lo que está sucediendo, ¿no?, con Kiko Laquema. Pero antes, aparte de esta pequeña introducción ya, para cerrar ahí con lo que es Kiko Laquema, que hablando de quema, parece que creo que fue en Bonao, La Vega, no recuerdo bien. Señores, hay más de ocho personas quemadas a causa de los fuegos artificiales que se utilizaron ahí. Por la mañana, en Café Caliente, nosotros vamos a ampliar un poquito más esa noticia, pero como se ven la gente, señores, prendida en fuego, y eso es verdaderamente penoso. Pero hablando de Laquema, dice la hermana de Kiko Laquema, valga la redundancia, que ella hubiese preferido que se lo hubiesen entregado quemado. ¿Escuchaste eso, Ramón? La verdad es que ha sido un día en San Cristóbal, allá en Cambita, de verdad, ha sido un día, si se puede decir, que solo se ha hablado de eso. Y de esta manera, aquí Prado, gracias, Mercedes Jordan, DJ Acosta, Maya de la Cruz, gracias por estar aquí. Miren, de inmediato colocamos el video donde así despidieron a este hombre, Kiko Laquema. Así fue su despedida, ¿eh? Bueno, lo que estamos viendo ahí, señores, ese es Kiko Laquema. Estamos viendo las imágenes donde le están dando el pueblo de Cambita, el último adiós, a Kiko Laquema, apodado como el Pablo Escobar de ese pueblo. Lo cierto es que los moradores están tristes, dicen que la delincuencia puede volver al fallecer, ¿no? Kiko Laquema, que en la noche de este viernes cayó abatido por parte de la Policía Nacional, donde se dice que fue en un enfrentamiento, pero gentes allegadas a Kiko Laquema dicen que fue una ejecución. Así despiden a este antisocial, a este señor que fue buscado por más de cuatro meses por la Policía Nacional. Y lo cierto es que llegó a su fin, llegó a su fin. Yo creo que este criminal se expuso demasiado, se creía un dios, dicen algunas personas, porque él nunca se fue del lugar, dígase Cambita Garavito, pese a sabiendas de que lo estaban buscando vivo o fallecido. Ahí están las imágenes donde el pueblo de Cambita Garavito le da su último adiós a su Pablo Escobar. Digo Pablo Escobar porque supuestamente, según uno ve los videos, este señor mantenía a medio, a medio pueblo. Seguimos. Bueno, ustedes vieron ahí parte, ¿verdad? Del sepelio de Kiko Laquema. Y este video que salió un pedacito antes, dicen que fue su último baile. Este fue el último baile de Kiko Laquema, ¿eh? Bueno, lo que estamos viendo ahí, señores, ese es Kiko Laquema. Ese, según dicen por ahí, ese fue su último baile. Kiko Laquema. El Don Juan, el Pablo Escobar de Cambita. Ahí está bailando bachata. Ahí está, señores, mire, y bien que bailaba bachata el hombre Kiko Laquema. Kiko Laquema, quien fue dado de baja este viernes por la noche, por la policía nacional. Así que todavía la gente sigue hablando de este hombre, señores. Hasta misa le han hecho a este señor. Y la verdad es que teníamos mucho rato que no veíamos a un pueblo llorar, si se puede decir, a un criminal de esta manera. Mira, a veces siento que lo están premiando y a veces siento que se nos ha ido un héroe nacional de este país, según lo que veo en las redes. Pero lo cierto es que era un criminal y era un delincuente. Ahí está Kiko Laquema bailando bachata. Y tengo a mi hermano Ramón Abreu en la línea para ya nosotros, de nuestra parte, darle también, verdad, ya la última tocada a este tema de Kiko Laquema. Ramón, buenas noches. Buenas noches, Vani. Feliz fin de semana a todos tus seguidores. Y ahí un abrazo fraternal a todos y cada uno, Vani. Sí, sí, así es. Gracias, Ramón, por acompañarme siempre a tratar estos temas que son de interés, no dejan de ser interesantes. Y de verdad que hemos hecho una cobertura en estos días muy especial tú y yo. Estamos al tanto a cualquier momento que tú necesites. A mí. Sí. Habla conmigo de tantas pendejas que hablamos. Sí, sí, sí. Que lo podemos hacer vía teléfono, pero nosotros decidimos monetizar. Mira, a recordarle a la gente que está llegando que al terminar tu alocución en este programa tendremos en especial, tenemos farándula después de ti, pero vamos a tener el video especial de la camisa y la participación especial del gati en el día de ayer. Tenemos ese video de cinco o seis minutos en especial para los que no pudieron ver, los que no pudieron ver el video de la camisa. Ah, bueno. Eh, Duani, sí, prácticamente una observación. El... El... Sucedió en Salcedo, en Mana Mirabal. Ah, esto es lo de... Se quemaron ocho personas. Ocho personas tienen quemaduras de segundo y tercero grado. ¡Wow! Muy grave. ¡Wow! Muy grave, sí. Segundo y tercero, sí, son fuertes. Sí, 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 lamentable. Nada más por inventarlo. Ni fuego. El dominicano no puede utilizar fuego piroténico. Déjale eso a los chinos. Esa gente es uno más... Oye, increíble. Vi unas imágenes que yo creo que no se pueden poner. O sea, vi un señor ardiendo en llamas como si fuese una peli... Como si estuviesen firmando una película. O sea, como si fuera un efecto que estuviese encima, Ramón. Prácticamente en fuego, prendido todo. Le voy a hacer un ejemplo. Para que ustedes ven como cuando en Goku, Vegetta, cuando Goku se está transformando en Super Saiyan. Así estaba ese señor ardiendo, así como en fuego. Una cosa increíble de película. Sí, tristemente. Tristemente. Buenas noches, Carracavaca, Eric, Josefina Santos. Duany, ese video de Kiko Laquema, el cual tú pusiste en pantalla, prácticamente fue antes de que lo ubicaran. Sí, su último baile, supuestamente. Supuestamente ese fue el último baile de Kiko Laquema. Wow. Viste que se están tejiendo muchas cojeturas. Y fue lo que yo te dije a ti. Kiko Laquema lo agarraron haciendo batatas. Sí, sí, sí. Porque tuviste los disparos. ¿De dónde salieron? Mira. ¿Fuey arriba? Mira. ¿En el cótero? Sí. Yo estuve cerca de por ahí. Y estuve conversando con algunas personas. Y cerquitica, ¿eh? Estamos hablando de menos de cinco minutos del pueblo. Y mucha gente decía de que ya el sustituto de Kiko Laquema, ya ellos saben quién es. La gente, ¿tú sabes? Hablando vaina. O sea, una cosa increíble, loco. Luani, yo estaba conversando precisamente de eso ayer, Luani. Coño, Luani, por Dios. Discúlpame que diga estas malas palabras, Luani. Por Dios. Sí. Mire, fui... Tú sabes que yo a veces le pongo un numerito. Ayer jugué el 2880, Luani. Y ese que me atiende, y salió ahorita. Y no me saqué ni un centavo. ¡Mierda! Jugué 50 dólares de jugué anoche. Pero está bien, ese que me atiende, no, 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 no. Poli, yo digo poli de cariño, porque sí era militar, y estábamos hablando de eso. Y él precisamente, él trabajaba en uno de los departamentos de investigaciones. Y me dijo él, no, no, Bonado, me dice Bonado, Bonado. Eso fue el que ya apareció un sustituto. Quiere, quiere el mercado, y por eso es que le están haciendo eso. Porque huevo y derretero. Este muchachito era un chivito jatejojo. Sí, sí. A lo estilo Gutiérrez, lo Yamil Abreu, agregado. Sí. Miqui López, esa gente que tú sabes. Y te digo algo, tú sabes que mayormente la gente del sector sabe, Mercedes, ya voy, la gente del sector, los cercanos, saben lo que se mueve siempre en ese entorno. Y cuando ellos especulan diciendo eso, que ya ellos saben quién es el que va a sustituir. Ahora, lo que hay que ver es, si el que va a llegar a controlar la zona, porque esa zona no se va a quedar libre, hay que ver si va a mantener el legado. Se puede decir, sí, vamos a decirlo así, si va a mantener el ritmo y la costumbre. No, el término correcto es la costumbre que tenía aquí con la quema para con la gente de esa zona. Sí, así mismo es. Otra, otra cuestión, Duani, no sé si tú has analizado. Voy a recibir a Mercedes, en lo que tú estás ahí en video. La voy a recibir en video. Aquí está Mercedes Yola. Saludo a Mercedes Yola. Duani, no sé si tú te has fijado, que después que la persona la convierten en víctima, lo victimizan, le dan, no lo victimizan, lo endiablan y lo ensucian después, porque anteriormente, anteriormente, no había quien señalara que él pernotaba con muchachita menor y que dicen que se la entregaban a fuerza de era era de 14, la que tenía antes de la de 15 era de 14. Saludos a la familia. Bienvenida Ramón a Mercedes Jordan. Saludos a Mercedes. Saludos a Mercedes. Saludos a Mercedes. Ramón, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ok. Saludos para todos los del chat, a Orki Tours, a Bandi, a Cadi Santos, Cadi Cadi, saludos. Ahí está Eric, está Cadi, y Orguito Tour. Y bueno, la señora Josefina Santos que dice que necesita un palé así. Sí, mira, hay otras informaciones que tienen que ver no solo con Kiko, pero vamos a agotar con Kiko, porque mañana en Café Caliente tenemos las demás noticias que te las mando ahorita, Ramón, te las mando más tarde. Yo te la mandé a ti, dale un agregado por lo que me estás esperando la noticia. Sí. Yo no sé si tú viste el video que yo te mandé a ti del señor John Berry. Cuando usted va a hacer una noticia. No, no, perdón, Ramón, Ramón, déjame eso para mañana en la mañana. Porque tengo el guión, tengo el guión para Café Caliente con todas esas noticias. Quise, quise en la noche de hoy tratar un poco más lo de Kiko Laquema y posteriormente mezclarlo con un poco de farándula para dejar entonces lo demás que está lo de Bukele, está lo de Bukele que está pidiendo a Haití para arreglarlo, las salidas masivas de personalidades de diferentes países de Haití, embajadores saliendo a dos manos. Parece que lo que viene para Haití va a ser grande, pero mañana nosotros ampliamos todo eso. Ah, bueno, Duane, entonces con esto me despido dejándote a Mercedes Jordan ahí. No, Ramón, porque no te vayas. Si no, no seguiré viendo para mañana abundarte en los Óscares aquí. Exactamente. Gracias, hermano Ramón. Iniciamos con Kiko esta pequeña parte del programa, pero mañana le damos duro en Café Caliente, te mando todo el material ahorita. Bueno, se fue Ramón, él me escuchó. Mercedes Cuentes, saludos. Saludos, corazón. Tú ves lo que yo te digo a ti, que el otro día me estaba diciendo que yo estaba alabando mi bala, que él miraste ahí. Sí, 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 parece, oye, tú pareces una ley de carta. Pero ya Erick, ya te va a poner como Erick, que dijo que donde está el tabaco. Miren, voy a aprovechar, voy a aprovechar, Mercedes, que hay 135 gente conectada y quiero aprovechar para colocar el estreno, ¿verdad? Yo dije que en unos 20 minutos, 15 minutos, voy a colocar el estreno del videoclip de la camisa. Si ustedes quieren, lo que están en el chat, colocamos el videoclip de la canción de la camisa con todo su videoclip. Díganme si lo coloco ahora o lo coloco más tarde. Ustedes son los que saben si quieren que coloquemos ahora antes de continuar con el contenido el video de la camisa con cinco gente que digan sí. Ahora yo entonces suelto el video y la canción de la camisa. Quédate, va uno que dice Erick que sí, que te quede con él. No, que me quede con la camisa. Ponlo, van dos, dice Cadi. A ver, son cinco gente que necesito para colocar el video de la camisa. Quédate. Vamos a ver, van dos, van dos, nada más, son cinco gente. Quédate. Cadi, no se vale otra vez. Otra vez, está haciendo trampa. Son diferentes, sí, dale, falta uno, dice Luis. Luis Silva. Bueno, señores, falta uno y a continuación le presento el video de la camisa en el día de ayer que fue toda una sensación. Bueno, Anthony Rosario, con Anthony Rosario nos vamos. Ramón, Ramón, Josefina, aquí está, en estreno nacional. Si le gusta, oigan bien, si le gusta, por favor, pónganle superchada a la camisa, no a mí, pero pónganselo a la camisa. Aquí va, en estreno, el video de la camisa. me pareciste así, con tu camisa en tu programa muy feliz. no te veía esa noche, muy feliz. muy feliz. te trae buena suerte, tú dice así. quédate, quédate con tu camisa, quédate, no importa el tiempo que la use, por favor, por favor, quédate con tu camisa, quédate con tu camisa, quédate con tu camisa, aplausos, 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 hey, hey, hay que grabar eso. ay, ay, sí. Mira, fuera bueno, tú debieras de hacerle como un corte a la camisa, mira, como que ella está en el parque, que la camisa, con ese chín, que la camisa está comiendo helado, sí, porque tú tienes también que la, lo que la camisa se merece, tú tienes que llevar la camisa y sentarla, y pagarle una taquilla en el cine, que también la camisa disfrute, porque nada más no eres tú, la camisa está recibiendo, tú tienes que tirarla en ciflar, allá donde nada, tirarla ahí en la piscina también, y pagarle su entrada, qué genio, oigan, este genio, este genio, este genio, me está produciendo el video de la camisa, Dios mío, pero es que el gato es demasiado duro, la suben los caballitos, tú tienes también que pagarle, así como le pagan a Ñeñeco, al mono, que le meten la mano por abajo, también tú tienes que, la camisa es parte de ti, la verdad, la camisa ideal, para tú ponerla, es el Titanic, tú la pones como adelante, así, tú debes pagar como un barquito, entonces tú la abraza, adelante, y la camisa como adelante, así, la misma cosa del Titanic, y porque tú tienes que brindarle, cosa romántica a la camisa, cosa romántica, tú no puedes maltrarte esa camisa, tú haces así, mira, tú te la quitas en el show, y la mete a una esquina, paula, engancha la camisa de trite, ya esa camisa tiene corazón, entonces tú no puedes maltratarla así, tú tienes que darle lo que ella se merece, dale palomite de maíz, ponle una gafa, que vea película, tú debieras comprarle, una pantalla de 92 pulgadas, ella se merece eso, tú no puedes hacer eso, comprarle un iphone a la camisa, claro, comprarle su iphone, se lo pone, ya ella viene siendo humana, esa camisa te responde, tú te imaginas, esa camisa con un tapón, en Santo Domingo, un tapón de tres horas, ella sufre, que tú, nada más te pones la camisa, cuando pone un super chat, qué va a pensar ella, Duany me quiere por interés, entonces, el corazón tuyo, yo siento que no está conectado, no está conectado a la camisa, esa camisa, tú debieras, tú debieras sacarle un seguro médico, y chequearla, tú debieras ir chequearla, como cada dos meses, Duany, porque da pena, que una camisa así, tú te imaginas, la mayoría de los poloche, la mayoría de los poloche, se le hace un hoyo, cuando tú levantas la mano, es tanto estar, a veces uno usa desodorante, para un hoyo, no, la camisa tú tienes que protegerla, ponerle una sobremanga, protegerla, esa camisa es, es parte ya de la familia, espérate que me da una vaina, Cati, me da una vaina aquí sentado, espérate, espérate, no, porque yo me siento mal, yo me siento mal, porque nada más, ah, Eric puso un super chat, déjame ponerme la camisa, entonces la camisa se va a sentir mal, cuando viene a ver esa camisa, se va a desaparecer, y te va a embalar, porque yo, porque tú no le has dado, que ella se merece, ay, ay, espérate, yo no, 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 yo no podía hablar, yo no, yo no podía hablar, aplausos, 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 aplausos para la producción de este programa, un aplauso, aplausos para la producción de este programa, ella va a ir para premio soberano, verdad, la camisa debió estar nominada, de hecho, la camisa se ganó, que la dejara salir, en el día de hoy, está, la camisa en el día de hoy, está para un concierto, me dije, lo único que la camisa, lo único que la camisa, me está pidiendo boleta, para el concierto de Karol G, la semana que viene, ay, verdad, que Duany es loco con su Karol G, la camisa salió para un concierto, pero nada, señores, ahí estuvieron en exclusiva, el video de la camisa, gracias a, Diosmeiri, Dismayri, Diosmeiri, ¿qué le llama? Buenas noches, bienvenido, sí, gracias, de verdad, eh, y nada, señores, seguimos con más informaciones, eh, miren, mañana recuerden, café caliente de 8 a 9, vámonos con la farándula, con la farándula, señores, vamos a seguir un chingo, lo de Kiko la quema, dale, Duany, tú viste la entrevista, que le hicieron a una supuesta hermana, vamos a llamar así, sí, que me pareció un poco, como tan relajado, el, el nivel de la gente, de decir, mi hermano, yo sabía que, eh, tenía sus problemas con sustancias prohibidas, pero era bueno, oye eso, sí, la gente, la doña del hijo, él roba, pero no roba motores, sí, ella dijo que la policía debía entregárselo quemado, no, ¿cómo así? Pero es una decisión de ella, si, si decide tener sus cenizas, ella, debieron, haberlo hecho, porque es un, un derecho que le asiste, lo que yo quiero saber, Duany, es una cosa, esas, esas familias, supuesta y alegadamente, que él, daba dinero, para obtener esas muchachas menores de edad, ¿dónde estarán? Mira la, mira la, la que canta en el video de, eh, Laura, Dismania Rodríguez, ella, ahí está su video, dice ella, guau, me sorprendieron, con el video, con el video, con el video, ese video, tirarlo para Spotify, porque si, y el rapo tiró otra canción, que se llama el cucaracho, esa canción, hay que ponerla, a que ustedes vean, que la producción de este programa, se faja, mira ya, para cerrarlo de aquí, con la quema, y tirarlo ahí, eh, yo creo que ya está bueno, de, yo sé que mañana lunes, eh, vendrán nuevas informaciones, mañana en Café Caliente, vamos a hablar de lo de John Berry, señores, bueno, muy feo, lo de John Berry, está horrible, John Berry, con Rafael Guerrero, verdad, afuera de la casa, de Rafael, yo mañana voy a colocar, ese video en Café Caliente, en la mañana, yo lo tengo, afuera de la casa, diciéndole barbaridades, muchísimas amenazas, que si fuera en este país, John Berry, tuviera preso, mira, vámonos con informaciones, de Farándula, voy a colocar un video, del Arimar Fiayu, donde, esto que ella confirma, que le confirmó Yulay, eh, esto que ella dice aquí, se lo confirmó Yulay, porque lo vivió cuando fue a Boston, no son especulaciones, estas mujeres, que tú la ves cobrando, de que tres mil, y cinco mil, y cuatro mil dólares, por hacer hosting, verdad, eh, no es como ustedes piensan, de que a una gente le van a dar cuatro mil, y cinco mil dólares, para tenerlos sentados, en una discoteca, porque esa figura, jala público, no señores, ustedes no ven hombres, ustedes no ven hombres, en ese mundo, verdad, siempre son mujeres, entonces, voy a colocar al Arimar Fiayu, señores, con estas declaraciones, comprometedoras, vamos a ver si es este, el video del Arimar, vamos a ver, si lo es, ajá, Santiago Matías, tú le regalas a McLaren, a Vitaly, y todo ese video, Yulay hizo un cuento, de una cosa que le pasó en Boston, que fue terrible, a ella la contrataron, para ir a hacer una, maestría, no, un hosting, ajá, un hosting, una discoteca, y entonces, cuando llegaron, el tipo se quedó en la habitación, donde ella estaba, o sea, se quedó ahí, mientras ella se cambiaba, para el hosting, y cuando ella salió, el tipo estaba desnudo, espérate, ella no dice el cuento, y cuando ella sale, y ve a este hombre desnudo, le dice, espérate, aquí tiene que haber una confusión, y él le dijo, ninguna confusión, tú sabes que yo te hablé, con los códigos, yo lo he hecho, con otras comunicadoras, y yo pensaba, que tú sabías, lo que tú venías, yo sé, desde qué programa, están haciendo eso, y yo sé cuál era el programa, que viajaba, toda la semana, todas las mujeres, viajaban a esto, de que contratada, de que hacer hostie, y era entrega, que iban, la mayoría, pero como Yulay, quizás no se presta para eso, quizás, es una mujer de formación, que no va a entregarle, su cuerpo a nadie, otras, si lo hacen, que no salen, de la ciudad de Nueva York, y eso, Nueva York, Miami, Loren, de todos lados, de todos lados, no, porque, a pura no le dan, cinco mil dólares, para ir a sentarse, en un mueble, en una discoteca, este coeste, el servicio es completo, mi hermano, para comer y para llevar, para comer y para llevar, el servicio es completo, mi hermana, pero, para que no se pueda decir algo, hace dos años, que ya en la ciudad, te digo algo, escúchame, te digo algo, yo hoy me enteré, de cuatro comunicadoras, que dos de ellas, a la misma vez, estuvieron con Kiko Laquema, con Kiko Laquema, dos de ellas, famosas, dos de ellas, famosas, que estuvieron con Kiko Laquema, al mismo tiempo, mira, que casualidad, que sabes lo que quiero decir, al mismo tiempo, verdad, que casualidad, que tú estás poniendo eso, en este momento, no fuera así, yo dijera, dijera alguien, se compusieron, porque hoy vi yo, un corte, mira, mira hasta donde, la cosa está contada, con eso de las mujeres, y un corte, cuando, Caroline Aquinas, salió en Televisión Nacional, ajá, diciendo, que ella conoció, a Figueroa Agosto, porque ella necesita, que ella necesitaba, que la, la apoyaran, para una cirugía, no, pero acuérdate, cuando se operó los pechos, que uno quedó, un grano, el otro, exactamente, y Caroline Aquino, desde la día de hoy, no puede viajar, a los Estados Unidos, no, 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 tú te equivocada, no, yo te puedo, decidí, mujeres, que tuvieron, Figueroa Agosto, no, de vista americana, Caroline, no, pero yo la he visto, en la parada, a Caroline Aquinas, no, Sandra, Denise, Perky Peralta, Caroline, no me ve, por el caso de César, por el caso de Figueroa Agosto, mira, mira Duany, no, pero después de eso, espérate, espérate Mercedes, que yo creo que después de eso, Caroline Aquino, yo creo que llegó a ir, a la parada, nunca, ese era el único problema, que Caroline Aquino tenía, para ser la estrella, de extremo, extremo, tú, esa mujer, iba, menos Caroline, por ese problema, y ella se ha ido hablando, hay que decirlo, no solo con Kiko Laquema, no solo con Figueroa, la mayoría, la mayoría, las mujeres del medio, eh, han tenido sus, sus relaciones con, con narcotraficantes, con casos, capos de capos, tarjeteros, capos, todo, mira, yo, incluso, muchas, la retiraron, muchos de ellos, que la mudaron a un penjado, y decidieron su vida, a, a estar en una casa, en Chocla, yo soy una mujer, de 53, años, y déjame decirte, que yo como mujer, me da vergüenza, yo vi, más de 10 mujeres del medio, en todos los videos, ¿tú acuerdas cuando, Figueroa, hago otro tiro? Yo vi, todos esos videos, de todas esas, pero estamos, no solo del medio, claro, pero estamos hablando, de la del medio, del medio, de la comunicación, del periodismo, de lo que sea, mujeres que salen en televisión, la mayoría, el 85%, mira, yo le hice, yo le hice muchas fiestas, a mucha gente, de ese mundo, yo le hice muchas fiestas, a mucha gente, que bregan con ese mundo, y, y yo fui, a la primera que fui, que me sorprendí, mandaban a buscar, mujeres preciosísimas, de Santiago, lindísimas, mujeres de Santiago, mayormente de esos lados, era que la traían, y, y de verdad, que ahí yo veía mujeres, y yo no, pero no es verdad, cuenta, de Santiago, el matún, es que se llama, y no le importaba, y no le importaba, que uno trabajando, en los medios, la viera ahí, o sea, no le importaba, oían un potín, de doñas, y eso era así, señores, y luego, y luego, me echaban los cuentos, de que eso era un ping pong, o sea, que ese tipo de medio, así que ya se duende, y dijiste la palabra, un ping pong, usted sabe lo que es un ping pong, un ping pong, es que, la agarraba un duro, y luego, esa misma noche, otro duro, otro duro, y mismo, yo no, tú aliviaste, déjame cuestionarte, tú estuviste en ping pong, porque tú dijiste esa palabra, y esa era la palabra, que se usaba, vamos, un ping pong, mira, dice, Porfirio, la antigua, tú ves, yo te lo digo que, yo la llegué a ver, Karen Aquino, no podía ir, pero ya, ya le dieron el perdón, ¿cuándo? ¿cuándo te lo dieron? No, Duani, ella ha entrado, está hablando con un tipo muy informado, como Porfirio, señor, dígame cuándo le dieron el perdón, óyeme, sin temor a equivocarme, de todo lo que estamos aquí, entre Ramón y Porfirio, son los más informados, sí, yo sé, pero cuándo le dieron el perdón, porque hace dos años, yo la vi a ella, en Colombia, ella no había entrado a Estados Unidos, pero mi vida, porque viajar a Colombia, no es que no tenga, que no había entrado a Estados Unidos, Mercedes, Mercedes, ella, ella tiene visa americana ya, ella tiene su perdón, Duani, suelta eso, dice Ramón Abreu, bueno, hasta el otro día, ella no lo tenía, si esa señora sigue bebiendo, hasta por los coches, mira, yo estoy bebiendo café, señores, ay Duani, que estoy como loca, la hora cambió, tú sabes que la hora cambió, en Estados Unidos, estamos tratando temas serios, estamos tratando temas serios, pero ya, ya señores, seguimos con más, eso de Yulay, tú sabes que Yulay, es una muchacha, que aunque está más pagada, que el, el, el Hacho, de yo no sé de quién, es una muchacha, que según la, porfirio, perdón, en lo que tú, en lo que tú abundas con ese tema, por favor, pónganme el número a Porfirio, en pantalla, el de la llamada, 849, 849, 707, 3899, me interesa que Porfirio llame, y, y con su propia voz, no me gustaría, lo que le está diciendo, Porfirio, que un, que un comunicador, además, que un comunicador, muy preparado, me gustaría que llame, y ahí mismo, tocamos también, el caso de Kiko Laquema, por favor, producción, ahí está el número, Porfirio, por favor, sigue, sigue Mercedes, sigue, sigue Mercedes, yo no conocía, el, el, la larga data que tiene Yulay, para mí Yulay era nueva, no, no, exacto, y ahora que yo me entero, que ella estuvo en el super show, o algo así, trabajó con Dr. Nastra, mira, antes, ella trabajaba con Bebeto, antes de darle salto a la fama, con Bebeto, exacto, o sea, que es una muchacha que tiene un poco tanto en los medios, y para, para hacerle a ella así, no creo que ella es de ese tipo de mujeres, porque hay mujeres que no entran en ese cuento, eh, Porfirio, por favor, si alguien me le puede, eh, porfirio, el número está en el chat, llámate, Porfirio, llama, Porfirio, por favor, llama, lo puso, pues sí, hay mujeres que no entran en eso, Duany, hay mujeres que no entran, ¿cómo tú me vas a decir, yo reconozco, yo reconozco que en el medio hay mujeres que no se relacionan con esa clase de hombre, mujeres que son serias, no, no, serias, bueno, tan serias que digamos no, porque, pero se cuidan, créeme que se cuidan, oye, yo conozco, oye, una es cuidarse y entrar en el mundo de esa gente, que no le cogen un peso a ningún hombre, Mercedes, yo conozco una, que dicen que es seria, y se iba para Miami, acostarse con un productor muy famoso, a Miami se iba, Dios mío, a mí hablar, no me hagas dudas, y yo me sé esa historia, óyeme, seria, seria, y se iba a Miami, acostarse con un productor famoso, entonces, no me haga hablar, no me haga soltar esta boca, cuando el gobierno de Lionel, que el señor Troncoso era el vicepresidente, exacto, no entran con esos, pero entran con políticos, y empresarios, ahí es que te iba a decir, tú te acuerdas, cuando el gobierno de Lionel, que el, eh, Troncoso era el vicepresidente, eh, Carlos Morales, Troncoso, de una villa en Brickel Avenue, espérate, Carlos Morales, ¿fue Troncoso de Lionel? No, no, eh, no, Mercedes, ¿qué pasó ahí? cosa, ahora, espérate, el ministro, Carlos Morales fue con Balaguer, no, señores, él fue, Carlos Morales fue con Balaguer, Mercedes, sí, pero él fue con Lionel, el, 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 Porfirio, lo que pasa es, Porfirio, que al número que yo te tengo agregado, ese número, ese celular está, está descargado, por favor, si tú puedes, márcame a ese que está en pantalla, a ese que está en pantalla, porque donde yo te tengo agregado, está descargado, Porfirio, eh, sigue Mercedes. Mira, te voy a decir algo, en el gobierno de Lionel, Margarita Cedeño, hacía todos los años, una fiesta, en un hotel que se llama, Rick Cartoon, en Key Biscayne, yo, iba todos los años, por el lado del consulado americano, porque, yo, éramos así, y te puedo dar con nombre, con número y con todo, pero no, no quiero tirarlo al medio, y yo iba, a esas fiestas, por el consulado americano, porque hacíamos fiesta con Sergio Vargas, que Sergio era diputado en ese tiempo, y yo te puedo decir a ti, que un consul, me dio hasta su tarjeta, de pagar los parqueos, en Miami, cada vez que yo viajaba, para no pagarlo, y un día, lo último que me hizo, que me brincó arriba, y me rompió un aretillo, le metí dos galletas, y por Sergio Vargas, yo no lo metí, ¿a quién? ¿a quién? a ese consul, a Carlos Morales Troncoso, no, al consul que estaba en el, en el tiempo de Leónel de Moná, canciller, y él tuvo dos hijas, con una secretaria, que me han mandado, para el consulado de aquí, de Miami, y tenía un apartamento, en un sitio, que se llama Biscayne, que ahí llevaba, toda la, la presentadora, de Santo Domingo ahí, ahí iban, cada tres días, y así mismo, se iba y venía otra, se iba y venía otra, protege, protege a la mujer, eh, pero él, yo lo veía, con estos ojos, que se lo van a comer la tierra, vi mucha, de, no, no de las que están ahora, de las metas, lo vieron estos ojos, duraban tres días, se iba una, y venía la otra, se iba una, y venía la otra, mi mamá veía, que la llevaba a la misma tienda, a Louis Vuitton, a comprarse una cartera, y por ahí mismo, venía una, y se iba la otra, veía, oye, yo me quedaba así, decía, ¿qué es esto? Sí, y déjame decirte, el borrachín, el borrachín de Miguel, 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 el borrachín de Miguel Valdonado, ha gozado bien, ay, sí, ay, sí, ese, ese atacó un travesti, se metió, ey, Mercedes, pero es que es esto, Erick, pero mi amor, eso no quito ni a Cepeda, espérate, no Mercedes, no, 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 yo no permito eso, no respétame a don Miguel Valdonado, el video, de mi a Cepeda, cuando dijo que estaban en un, qué sé yo, qué piso, frente a Blue Mall, que ella estaba ahí, y que Miguel Mano, el borrachín de Miguel Valdonado, la tiró a una, y después que la avisó, que le bajó la mano, porque le encontró los dos bolones, ey Mercedes, Mercedes, no, 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 pero ven acá, te lo estoy diciendo, responsablemente yo, Mercedes Jordan, no, no, pero que de ahí a que tú digas, Mercedes, no todo se dice, por, por, por las redes, o sea, tú no puedes decir, que Miguel Valdonado, pero el video está ahí, mi amor, búscalo, el señor tiene familia, el video está ahí, búscalo, ese señor tiene hijos, ese señor tiene hermanas, pero mi amor, el video, búscalo, que todo Dios mía, Cepeda en un programa, búscalo, ah, pero que no es mía, es que nosotros no podemos hacernos eco de lo que haga otro, no tenemos que respetar, yo soy responsable, oye mi amor, pero tú no te acuerdas ni caudas, y las ratas que le dieron el Abraham Lincoln, la mujer de él, oye como dice, le van a creer a mí, a Cepeda, yo no le creo a mí, a Cepeda, pues yo le creo, yo sí sé lo que yo, yo no le creo, yo no le creo, yo no le creo, es que mi hermano, mía, ha batido mucho golo-golo, a mucho high class, mira, estoy tratando de agregar a este teléfono, a mi hermano Porfirio, sigue abundando ahí con otros temas, pues sí, mira, eso es muy delicado, y ya eso cayó, mira Duani, te voy a decir una cosa, hace mucho tiempo, con la ciudad de Nueva York, ya no se paga para entrar en discoteca, que en antes, no hay en ningún lado, me entiende, que por eso ha caído, y tú me vas a decir a mí, que le van a dar cuatro mil pesos, y la van a traer, le van a montar una mesa, de champaña y champaña, ¿para qué? ¿Ella va a traer al público? No, mi amor, dame con otra, pero no me dé con la de mi hijo, van a su par de gente, a conocerla, tú sabes, oye, tiene que ser muy famosa, y tiene mucho, tú sabes la que va a Colombia, a Venezuela, a España, a Brasil, muchacho, hay una que supe, una amiguita tuya, y amiguita mía, que supe que ahora, se está yendo para Brasil, pero que por ahí no hay vida, que no, ay, pues tú estás loco, papi, no, por ahí no hay vida, no es lo mismo, mi amor, tú estás loco, es un mundo, en Brasil hay un mundo, demasiado grande, de mucho dinero, hay dos clases, pobre y rico, nada más, aquí tengo a Porfirio, ya en la línea, vamos a tratar de hacer contacto con Porfirio, para que nos hable un poquito, de lo que tú estabas diciendo, y para que también, nos hable un poquito, Porfirio es muy experto, en los temas, porfirio, sí, aquí, aquí estoy con Porfirio ya, aquí lo tengo ya, aquí lo tengo ya, mi hermano Porfirio, lo voy a dejar fluir, mi hermano Porfirio, ¿cómo tú estás? buenas noches, la nueva reina del show, de Duany, Wanda, para que estemos claros, esa no es Wanda, ese Mercedes, es Mercedes, ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? Porfirio, despegate un poquito, despegate un poquito, que te escucha muy encajonado, un besito Porfirio, ahí está perfecto, dale, la cosa no se tira, mira Mercedes, hace un año y pico, en los furbones, pueden durar hasta 10 años, 15 años, dependiendo, por lo que sea, pero, eso se lo, o levanté, eso no tiene discusión, como la suya, el caso aquí con la quema, lo que pasa, es que no te escucha bien, dice en el chat, Porfirio, Porfirio, dice en el chat, que no te escucha bien, despegatelo un poquito más, no, despegatelo, despegatelo, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, me estoy moviendo, ahí sí, ok, miren señores, lo que pasa en este país, que cuando meten una persona, que tenía tantas informaciones, se corta la cadena de tu historia, de la investigación, y todo lo que se podía, eh, seguir como información, de todos los involucrados, se cae y se corta, porque, qué información no tenía ese señor, todas, yo no sé si es feo esto, que te voy a decir, porque tú has trabajado con, con John Berry, pero eso que está diciendo Rafael Guerrero, que hablé con él anoche, y esta mañana, aunque la otra semana tuvimos una discusión, él y yo, por algún tema, Rafael Guerrero, ese señor, sí, el mejor investigador de Latinoamérica, sí, pero no ha caído, lo que está diciendo, pero no ha caído nadie, él mejor, pero no ha caído nadie, sigue, sí, pero eso es lo mismo, que el que dice, que Luis Abinader, nada más lo cancela, y no lo mete preso, recuérdate que hay tres poderes, hermano, poder ejecutivo, legislativo, y el judicial, después de una denuncia, y que Luis Abinader, hace su parte, y lo cancela, ya el ministerio público, es que tiene, que incoar, si hay suficientes presupuestos, tiene que incoar, en otra instancia, lo que es, la demanda judicial, y meterlo preso, y hacer lo que pague, por el delito que cometió, pero la responsabilidad, del término, en el momento, se hace lo que tenga que hacer, el ministerio público, debe solicitar, en la prueba, y los presupuestos, para el propino, correcto, tiene razón, si tú quieres, déjalo de Yula, y seguimos con lo de Kiko, no, no, a Mercedes, voy a decirle un puntito, no nada más, Mercedes, es que la persona, que era un don de, donde Santiago Matías, que se lo quiero corregir, a Duani también, que Duani todo, me dice, no, ese montaje, ese libreto, no, lo que pasa, es que ahí es diferente, en ese edificio, a ti te contratan, con un personaje, tú vas a atacar a fulano, tú ves que yo le puedo decir, de todo Santiago, estoy de acuerdo, con usted, ahí es, no, que es un personaje, no, que es un montaje, de una situación, no te muevas, quédate donde estaba, que se te fue la señal otra vez, quédate donde estaba primero, oíste, Porfirio, ahí, ahí estoy bien, sí, ahí, ahí, no te muevas de ahí, sigue, ahí estoy bien, sí, perfecto, pero mira, esa muchacha, esa muchacha tiene una gracia, porque ella es orgánica, ella no está composa, ella dice la cosa, pero mira, esa rutina, Duani, deberían agarrarla, todos los estandos del país, y ustedes mismos, cuando esa muchacha dice, tan natural, que ella en este año, no va a cumplir años, yo te la mandé a ti, Duani, eso es lo más genial, que alguien ha podido hacer, eso es genial, de la forma que, bueno, yo pensé que yo no he fluido, estos tres meses, bueno, yo no voy a cumplir, cuando a mí me llaman, ¿te cumple años? Ya no, yo decidí no cumplir años, hermano, mándaselo a Mercedes, Duani, yo te lo mandé aquí, para que yo se goce eso, estoy de acuerdo con usted, nosotros lo tratamos aquí, nosotros lo tratamos aquí, déjeme decirle, pero vámonos con Kiko, vámonos con Kiko, porque tengo el chat, tengo el chat con Kiko, tengo el chat con Kiko, la forma encendida, tengo el video arriba, y no quiero que me baje, tengo el video arriba. Estoy de acuerdo con usted, inclusive, Yulay usa algo muy joscoso, que nadie le pone atención, porque no estamos en eso, hay que decirlo, la gente te enchime, Yulay me gusta algo, cuando ella dice, mi tía, milagro es el mal, sí, pero dejemos la parándola, más para adelante, seguimos con el tema de Kiko, la parándola la tocamos ahora. Mira, mira, Kiko la toma, sí, es un personaje que todo el mundo lo conocía, pero había rumorado que él estaba en España, en Europa, porque duraron tres meses, que no se hablaba de él ni nada, y sin embargo, se le había dado seguimiento, pero eso no hay forma de que lo agarre, si no lo tiran para adelante, alguna de las personas que primero le estaban dando protección, eso es evidente, eso es así, porque la protección que él tenía, era que no dejaba que aparentemente se le acercaran, y todos tenían todas las informaciones, bajaron el pulso, y alguien ahora decidió, por alguna razón, algún desliz cometió él, o amenazó a alguien, pero tú puedes estar seguro, que él dejó algunos videos, donde él está comprometiendo muchas cosas, porque él sabía cuál era el final. El video que no van a aparecer. Bueno, vamos a ver qué intereses va a afectar, más adelante. Porfirio, en serio, ¿tú crees que esos videos de Kiko Laquema, si lo hay, vayan a aparecer? En serio, ¿tú vas a creer esa película? En serio, un hombre como tú. Oye lo que tú estás diciendo. Al inteligente como tú. Eso está condicionado, oye, está condicionado, a cuando afecte a alguna persona, que quieran tomarlo como esquivo teatorio, que a este es el que se lo mandaron, entonces se lo va a divulgar. No es que lo van a filtrar de manera espontánea, si no hay la razón. Si lo hay, ese lo va a negociar. Dice Eri, ¿cuál protección? Dale respuesta al chat. Una preguntita para Porfirio. La protección que ha tenido por madre. Deja que conteste. Sí, sigue. La protección que ha tenido por más de 25 años, cambita, que todo el mundo sabía dónde estaba, y nadie sabía dónde estaba. Espérate. Y lo protegían. Espérate, espérate. Ese señor tenía a Cambita bajo su dominio 25 años. Absolutamente. 25 años. De la señora. Sí, señor. Y quién, en todos los gobiernos. Y quién me va a comprar mi medicina ahora, es que era un padre Vigini. Era un filántropo. Ya los padres Vigini. Óyeme, ese es un dato nuevo, eso no lo sabía. Ese señor tenía bajo los dominios a Cambita 25 años. Guau. Sí señor, en la zona entera. Sí, sí. Recuerda, que San Cristóbal, es provincia, junto con mi cantagracia, por una de las muertas, en el colegio. es la misma provincia, una de las que está en el Valle y otros otros. Uno en el Valle y otro en el Sur. Cierto, cierto. Pero era para ser en la provincia más grande. Entonces, por eso que tengo las ramificaciones, también van a fallar, van a todos lados, que las manos no quedemos en Cambita, San Cristóbal, y eso, en esa zona entera. Sí, pregunta. Y el tipo, así es lo que tiene. Sí, sí, sigue, 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 que te tiene una pregunta Mercedes. Mercedes te tiene una pregunta. A mí me diga. Mercedes, la pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta. Sí, tenor, pregúntale a ver si usted está más o menos de acuerdo conmigo. Usted sabe que todos estos prototipos de personajes tienen un lado débil, ¿verdad? Y mayormente son las mujeres. Para mí, yo mirando desde un punto de vista como analista, el caso de... Un punto ahí mismo, en serio un punto ahí. Y el caso de Pablo Escobar, que fue el hijo, precisamente que quería verlo. Sí, perdón, antes que se me vaya el chat, escúchame Mercedes, el PRM llegó a quitar a ese criminal el cambio. Sí, pero de los 25 años, este lo tuvo cuatro. Sigue. Mire, don Porfirio, mire, mirando hoy un poquito más ya bajito de emoción y esas cosas, estaba viendo desde el punto como analista, en caso de esta muchacha que estaba con él, acompañándolo a él. y ver en el pasado esa misma rutina que él tenía de que supuestamente alegadamente cuando él estaba enamorado de una muchacha, si los padres no querían aceptar, él se paraba en el frente de la casa y disparaba y hace unos shows y las personas tenían que ceder. Por mi parte, yo quiero preguntarle a ver si usted está de acuerdo conmigo. Para mí, una de las líneas que las investigaciones los rojaron fue por punto de esa muchacha. ¿Qué tú crees, Porfirio, del punto que pone Mercedes? No, 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 porque ese era su modo operandi. Antes de esta de 15, porque tenía 15, la última, estaba con él. Tenía una de 14. Lo que pasa es que él iba a la casa y le mandaba a uno de sus guaremates, sus lambones, a Juisote, se lo mandaba a la familia. Dile que quiero esa muchachita. La familia lo tenía de otra. O lo mandaba a matar o le recibía todo lo que él le daba. Porque realmente te la compensaba. Y entonces, esa era la misma política de Pablo Escobar. O plata o plomo. Tú era la que sabe si quiere cuánto. Ok, disculpeme. Con una gente con tanto poder. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No creo que haya sido la razón. Estoy de acuerdo con Porfirio. Un punto. No, no, no. ¿Dónde están esas otras muchachas que ya habían pasado por mano de él? Perdón, perdón, repite. ¿Dónde están las otras muchachas que me imagino que hay muchas que han pasado por mano de él? Muy bueno. Muy bueno. Sí, es que bueno, es que si ahora él no está, si ellas no salieron cuando estaba, esa la contesto yo, si ellas no salieron a quejarse cuando él estaba vivo, no creo que ahora que él no está salgan, porque entonces se van a poner en evidencia. Y sería una vergüenza para ella. Aparte que yo me imagino los traumas que tienen. Pero yo te voy a decir algo que destruir está nuestra sociedad. Cuando vemos un grupo de personas hablando de una persona que aparte de su negocio, ilícito, tenía esa otra parte de menores de edad, ¿qué tan bajo estamos como sociedad? Bueno, es que no es que tan bajo, es que era un criminal. Quizás tú lo dijiste, quizás los padres de esa joven no querían ceder y era la fuerza, lo hacían. ¿Dónde está la seguridad social? No, no, oye Mercedes, Mercedes, es que no es el punto, el punto es que él le mantiene ni siquiera a ida, lleva aquella, lleva ese dinero a la mamá y al papá, tú sabes lo que tienes que hacer, era que tenía que hacerlo por miedo, porque sabía quién era él. Y ¿sabes qué? La muchachita, este del dominio público, porque era público, que él la mandaba a buscar. Además, en muchas ocasiones, la mayoría de los papás se sentían orgullosos porque le daban el bofoteco alto. Y no es, mire, es que la sociedad, estamos, dice Juan Carlos Alvelo, mi gran amigo y hermano, estamos en el mundo, en industria del incorrecto, donde ahora cualquier cosa que anteriormente era incorrecta, y ahora lo sigue siendo, si tiene un resultado a nivel de virus, o a nivel de otro tipo de beneficio, ya se convierte en casi correcto. Yo creo que es una línea muy volvada, entre lo que es correcto realmente, y lo que ya hemos hasta absorbido y aceptado como que es correcto, sin serlo, porque se ha convertido de una manera tan común, que ya lo aceptamos como correcto. Ese es el punto. Sí, pero señor Porfirio, ¿Dónde están las autoridades? Sí, dice, vamos a integrarnos bien con los chats, no sé si Porfirio tiene el chance de verlo. Bueno, se me fue. ¿Cuál es el y Marisa? ¿Estás? Mira, Víctor, Víctor Manuel, Víctor Manuel estaba diciendo algo interesante, pero se me fue hacia arriba. Somos 295. Pero bueno, está bien, vamos a tratar de interactuar, porque hay muchas preguntas importantes en el chat, y me gustaría que también se las vayamos respondiendo a la gente. Wanda dice, yo conocí a su esposa, y tiene hijos. Eh, Wanda, tú sabes que esos tipos de personas tienen miles de vidas. Bueno, dice, tengo aquí el chat de, wow, es que se me fue, ¿cómo yo lo pongo? Déjame ver, Porfirio, escúchame, que hay algo muy interesante que dice aquí, Víctor, Tuan y Mercedes, no sigan diciendo y afirmando que muchas comunicadoras se ascuentan por dinero, no dicen nombre, así cualquiera hace super noticias, mamey. Bueno, lo que pasa es, lo que pasa es que si uno no tiene las pruebas en la mano para decir nombre, pero sí yo te puedo decir que yo llegué a ver comunicadoras con ese tipo de gente. Ahora, si tú me dices a mí, ¿tienes video? No lo tengo. ¿Tienes pruebas? No tengo, no tengo fotos, no tengo nada, pero sí la vi con mis ojos. Yo la llegué a ver. Y yo también. En estas actividades, no haciendo, no haciendo su trabajo de comunicadora, eh, vamos a estar claros. Yo estoy hablando por hablar. Oye, me permite, me permite poner un punto ahí. Sí, despégatelo un poquito, que te esté escuchando nuevamente encajonado. Por favor. Ok, ok, ahí, 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 pongo el punto ahí. No, todavía. Muévete otro poquito. Ok, ahí, ahí. Todavía, Porfirio, te escucha lejos. El micrófono. Me estoy moviendo. Ahí, ahí, perfecto, perfecto ahí, perfecto ahí. Mira, Duane, mira Duane, después que una persona cumple la mayoría de edad y tiene 18 años, la persona que te dice una pregunta, eso ni siquiera aplica como pregunta y tú tampoco debes responderle. Ajá. La mayoría de edad puede hacer lo que tenga que hacer con quien tenga que hacerlo. Exacto. Nadie está en los zapatos de nadie para estar, es muy bueno criticar a una persona que hace tal cual cosa, como el punto que tenemos. No, porque yo no estoy criticando ni la estoy juzgando, simplemente digo que yo llegué a ver. No estoy hablando de ti, no estoy hablando de ti, es de la persona que te dice la pregunta y que te diga nombre. Víctor, Víctor Manuel. Ni siquiera es importante. En este chat, en esto que estamos haciendo, nosotros lo que somos es comunicadores. Sí. Y nosotros lo que tratamos es de darle la noticia, llevarle informaciones al pueblo. Exacto. A nosotros ese tipo de cosas. Cuando cada, si es una menor, como estamos dilucidando, lo de las menores que estamos con ese señor. Sí. Las niñas son niñas, hermano. Exacto. Yo tengo una hija de 27 años y yo hablo de mi niña todavía. Una doctora. Entonces te digo eso porque ya no se trata Mercedes Pérez, no se trata de que, de que tú viste, de que tienes, no es que esto ni siquiera debería ser tema de nadie, de que Fulana haga lo que tenga que hacer con su vida, que aproveché una coyuntura de entrar en una plataforma. Bienvenida. Que nadie sabe la situación que ella tenía. Hizo lo que hizo con lo que ella tiene con su cuerpo. ¿Cuál es el problema? Eso para mí no tiene ninguna importancia. Que nadie hable de nadie. Hasta mala tuya, de que hablando de que, que viste como, ¿a quién le importa eso? Eso no tiene importancia. A propósito de eso, dice Cadi, dice Cadi, Duany, Duany, oye, Duany, 14 años en los campos es legal. No. Menores, menores en el país entero, mi hermano. Menores, menores en el país entero. Ahora que en el campo, se vayan con, con, con sus hombres a temprana edad, con sus jóvenes, es otra cosa. En el campo y en la capital, eso es otro tema, pero menores, menores, hermano, donde quiera que va. En el campo, eso no es legal. Que una menor se vaya con un hombre, eso no es legal. Si la familia quiere, procede legalmente. ¿Qué es lo que me equivoco, Porfirio? Señor Porfirio, mire, le voy a decir algo, este tema lo estamos poniendo, porque no es cierto, como Yulay lo acaba de decir, que a una presentadora le pagan 5 mil dólares, para que se vaya a sentar en un sillón, en una discoteca, por cara linda. Entonces tenemos que ser real a lo que hacemos. Si usted no quiere dar determinada noticia, determinada situación, que usted haga su vida, pero no diga que tú vas a tal sitio por 5 mil dólares, porque tú tienes la cara más linda que la otra, porque vamos a ser sincero y legal aquí. Por eso estamos poniendo ese punto. Y yo personalmente, yo sí puedo dar fe y testimonio y señala con dedo, porque yo estuve y vi. Exacto. Todo. Yo hablo con propiedad, porque yo vi. Yo sí puedo dar fe y testimonio y señalar. Ahora no puedo ser señalada. Yo hablo también con propiedad, porque yo llegué a ver. Incluso yo llegué a entregar dinero. Yo llegué a entregar dinero y entregar llave de vehículo. Yo con responsabilidad lo digo. Por eso hablo, señor Víctor, con propiedad. Yo puedo señalar, pero no soy señalada. Yo puedo señalar. Exacto. No juzgo, pero la realidad es esa. Adelante, Porfirio. Mercedes, Mercedes, mire, en esta vida nada es absoluto. A todos le dejamos un pequeño y ligero margen de que nada es absoluto y de que no en todos los sitios así. Yo viví en Nueva York en los años cuando estuve 54 y de ahí para abajo y de ahí para abajo. Y todos esos lugares. Yo lo bueno vacilé todo, Magata. Y yo también. ¿Usted se recuerda de Jimmy Brown Café? ¿Usted se recuerda de Jimmy Brown Café? Claro, mi amor. Dime quién es el dueño de los estudios 84. Esposo de mi tía. Y ahí me celebra los 15 años. Con un superchat de dos dólares, dice... Yo estoy de Nueva York. Perdón, perdón. Siguimos con el tema. Si está buena, a los 15 se le echa calboro para madurarla. Señores, señores, señores. Oye, déjame responder a Mercedes. Oiga, doña Mercedes. Cuando le digo el punto que quiero tratarle es que en ese mundo, ¿usted se recuerda? ¿Usted sabe quién era Jimmy Brown Café? Claro. Bueno, pero ya no vamos a... Sí, ella era mesera ahí. Mesera con derecho. Yo estaba en el bloque. Él sabe sus años. Usted era mesera con derecho. José Tejeda, el esposo de mi tía. Yo sé con quién tú saliste. Yo sé con quién tú saliste. Dueño de la mansión Miracle. Frente al acuario. Que me diga que sí o que no. Sergio Vargas me dijo con quién tú salías cuando era mesera. ¿Quiere que hable? Dile, Consirio. José, José. No era dueño de los estudios 84. Yo sí sé lo que tú hacía. Y de la mansión Miracle. Frente al acuario. A tus 55 años te quieres pintar de santa. Tú no eres ninguna santa. A mí hablar. Que yo soy sexo, Porfirio. Yo te hundo. Yo te hundo a ti. Sigue, Porfirio. Escúchame. Que esta mujer me saca. Porfirio. ¿Qué es este héroe, Porfirio? Sí, sí, sí. Aló. Sí, sí. Aló. Sí, sí, sí. Habla. Aló. Dale, Porfirio. Mira, Duany. Duany. Sí. Di lo que tú quieras. Porque gracias a Dios que Mercedes está en la cámara. Y yo sé que a un azul con 37 recién cumplido. Se ve muy bien. ¡53, Porfirio! ¡Oye, yo te hacía más serio! Yo te hacía más serio, Porfirio. ¡Porfirio, 53! Oye, oye, oye. Oye. Es así. Son así. Oiga. Las mujeres tienen entregar las que dicen, las que tienen y las que aparentan. Y se aparentan. Ah, no, yo estoy de amor a algún borde. Porque tú no sabes que Mercedes fue quien amamantó a Fefita. Tú no supiste eso. ¡Eh, cuidado! Mira, dame. Oye. Déjame seguir. Déjame seguir con el punto de doña Mercedes. Sí. Mire, Mercedes. Lo que pasa es. No, Mercedes. Mechi. Dime, Mechi, doña Mercedes. Oiga, Mercedes. Sí, te escucha. Cuando decía que yo, en esos años, de que Nueva York era Nueva York y Harlem era Harlem. Así. Yo anduve todo eso allá. Yo soy de San Francisco. Óigame, Duany. Y doña Mercedes. Lo que pasa es. ¡No me diga, doña Mercedes! No, no es todo. Nada es. Sí, nada es absoluto. Le digo esto porque hay personas. ¿Sabes lo que significa el host? ¿Qué es lo que hace el host? El host no soy yo que puedo ir a hacer host. Es una persona que porque ella va, van más personas. Y la discoteca, van personas porque ellos anuncian con Flyer. Viene la insuperable. Viene fulano, tal cosa. Y eso le suma y se pone full. Señores, no vean las cosas nada más. Porfirio, porfirio. Como la ven las personas. ¡Ay, no, porfirio! Porfirio, escúchame. Cuéntame otro, por favor, a mí. Ustedes, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Que ya puso el primer nuevo. Déjamelo a mí. Porfirio, yo conozco tu decencia hacia la mujer y eso está bien. Te lo respeto. Pero vamos a ser realistas. Que usted es un hombre inteligente. No es verdad que a cualquier influencer de estas, que son a la mayoría que la sientan en un mueble, te le van a dar 5 mil dólares para sentártela ahí, para ponerle un flyer. Digo, para que la gente vaya detrás de ella. Vamos a respetarnos, porfirio. Usted es un hombre serio, un comunicador, un periodista serio, que yo respeto. Pero si usted sigue con esa fábula de que esas mujeres en un flyer le pegan y la sienten en un mueble para él a 5 mil dólares. Usted sabe que hay un trabajo extra que hacer. Y por eso Yulay le ha quitado la máscara a Tueto Leather, influencer, que se hacen llamar comunicadoras, que van a sentarse a discutir, a ir a por los dueños, para después de usted sabe lo que tienen que entregar. Vamos a ser más serios. Y vamos a respetarlos. Digue, Duany. Usted lo sabe. Y usted lo sabe. Duany, Duany. Ah. Mercedes, óigame, Duany. Perdón, Porfirio. Perdón, Porfirio. Y déjeme decirle. Perdón, Porfirio. Mercedes, oiga, oiga. Mercedes, la pregunta, una respuesta de un millón de dólares. A Yulay, en esa ocasión, lo que le hizo a la persona, que yo le escuché todo, ella no entregó, pero fue la primera o la otra vez, ya fue otra vez, a Boston, a Loren, y entregó o no. Porque la gente, no te vaya con el amague, como dice Mariachi, hermano. Todas hacen eso que te está diciendo, Duany. No diga todas. Oye, la India Fresh, la India Fresh lo dijo, pero claro que entregué, pero no le entregan a todos. Si no hay uno que ya le entrega, ya usted se muda. La India Fresh duró. Ahora, Porfirio, bajate a la cleva, que estás hablando de que entrega. Ella se quiere vender como santa, supuestamente. Dice la otra, ahí ve. Ah, claro. Si no que le pregunten a sujeto. Ay, lo que puede ser un coro, eh. Cuidado. Bueno, ella que se atrevió, ella que se atrevió a decirlo, verdad, me imagino, me imagino, fue porque no lo hizo. Porque yo no creo que una gente que haya entregado, de que tú hablas, de que tú hablas, de que Yulay fue la que dio la voz de alerta, de que la mayoría de las comunicadoras van como hosting y lo que van es a entregar. O sea, el sentarse alante de que como figura es una pantalla, pero que van es, vamos a decir la palabra correcta, es a prostituirse. Porfirio, tengo una pregunta muy, muy sabia. Sí. ¿Usted qué acaba de decir? Que usted estuvo en los años dorados de Nueva York, que vamos a poner del 88 al 90 y pico, cuando estaba estudiante y cuatro en su buena, que se pagaba puertas aún para uno ir a bailar, que no había orquesta. Al día de hoy, Nueva York es una plaza desplazada, porque todo el mundo se descura. Allá nadie paga entrada. Y usted me va a decir a mí, que en la casa del mofongo, que es un restaurante, que se come arroz, habichuelo y carne y mofongo, mana. Sí. Me van a llevar a mí a una fulana por cinco mil dólares para que eso es un dominicaneo que hay ahí. Sí, pero ¿por qué tú tienes que mencionar a la casa del mofongo? Pero ¿por qué tú tienes que poner la casa del mofongo? No, porque te estoy diciendo esto específicamente. Un lugar. No, tú no tienes que estar mencionando un restaurante. Un lugar que yo sé. No, pero tú no tienes. Yo no te prometo que hable mal de la casa del mofongo. No estoy hablando mal de la casa del mofongo. Es una familia dominicana. Perdón, 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 perdón. Estoy hablando, estoy hablando del manejo del dinero. No, no, eso no. Más respeto. Utilice otros negocios. Perdón. Estoy hablando, estoy hablando para ponerte un ejemplo de un negocio que no tenga orqueta, que no tenga un party y que te lleven a ti un viernes para que te sientas ahí con dos champán. Atrás es que es público. No, porque no me pongo la casa del mofongo. Por ejemplo, Mercedes, está la casa del mofongo contratando a ese tipo de gente para sentarlo ahí por cinco mil dólares. Lo está haciendo. Yo te lo decía porque yo lo sé. No, 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 Mercedes. No, a mí no me hable sin prueba aquí así. Oye, yo puedo señalar. No, no, no. Oye, me permiten. No, no, que no lo permiten. Me permiten. Porque es comprometedor. Oíste, Porfirio. Me permiten. Estoy diciendo. Oye, me permiten. Me permiten. Mercedes, 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 permítame, permítame que tenga esta disposición y permíteme hacer esta aclaración a usted y a Duane. No es que a un host le pagan cinco mil y diez mil porque hay personas que hacen hasta quince mil dólares en una noche, hasta veinte mil dólares en una noche. No importa lo que es el final. Cómo termine. Óigame, no es que un establecimiento comercial. Lo que le paga es la bebida y anuncia la presencia del, no del Instagram ni del, 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 de YouTube, es del, del famoso. Más bien, para ponerlo en contexto, es que ellas dicen que ellas hacen, hacen hasta veinte mil en una noche. No, ya no dicen eso. Propinan, es que les dan. Esa es la diferencia. No, no. Pero si ustedes están pensando, es que el establecimiento le paga una cantidad a Duane. No es que le pagan cinco mil. Eso no lo aguanta nadie. No, no, perdón. Perdón, 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 porfirio, porfirio. Por favor. Eso, eso que usted dice puede ser, es así, pero la promoción dice que el dueño del establecimiento le paga cinco mil dólares para estar sentado en un mueble VIP ahí, para que la gente la vea y atrae el público y eso no es suficiente. E incluso en lugares que nada más caben treinta y cuarenta gente. Vamos a estar claro. Ustedes no vieron hace unos meses atrás a Jen Quesada que hizo cinco mil dólares en una noche como mesera, mesera, es otra cosa, una noche que eso está acostumbrado a hacerlo. Exacto. Y déjame decirte y qué tipo de mesera, porque no estamos hablando de la que te lleva a una bandeja. Mira, cómo fue de va, de va, tenden, mesera, pero cómo está en esa mesera? Señor Porfirio, no me diga a mí, mire, hace muchos años, como dijo él y aquí, que lo voy a decir, los capos ya salieron de la calle hace muchos años. Ahora lo que existe es un tal fulano de tal que llama, tráemela. No, ya en Nueva York nadie pendejo. Y es fácil. Mira, muchachos, en Nueva York te recibían con quinientos dólares de que tú llegabas. Ahora tú tienes que darle a los que están. Ahora tú tienes que darle a los que están. Oye, 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 permíteme, oye, hermano, lo que pasa es que lo de House es un poquito más allá de sentarte de robo en un mueble. Por ejemplo. Y todo eso. Por ejemplo. Ahora incluye que tiene que ser en tres baños, tanga, tiene que bailar, tiene que hacer el challenge de la española que los puestos. Pero vendiéndose, pero vendiéndose entonces. Pero que todavía hay, ¿cuál es el problema? Es con su mano, ya está vendiendo. No, no, no. Pero perdón. Espérate. A mí no me importa lo que ellas hagan con su cuerpo. Es su cuerpo. Se me cayó un santo. Señor, por favor. Porque espérate, que sea otra cosa. Está bien. Ellas van como House y se van en bikini, hacen un baile, toda la vaina. Pero aquí eso está bien que lo haga una muchacha, si se puede decir, una bailarina exótica, una muchacha del común, ¿verdad? Pero aquí está el tema y lo delicado aquí, que aquí se hacen llamar comunicadoras presentadoras. Y es común y es normal que una comunicadora o presentadora haga eso que usted está diciendo que hace una House. Que pregunta, diablo, yo sí soy bueno. Yo sí soy bueno, Eri. Eri, pero yo sí soy bueno. Dámela. Que pregunta. Yo creo que... Don Jackie Núñez del Risco hace una pregunta como la que acabo de hacer yo. Muy fuerte. Dele, Proferio. Los micrófonos de esta plataforma son tuyos. Sencillo. Te lo voy a responder de manera corta. Dele. Ay, Virginia. Virginia Martínez. Una respuesta corta. Virginia Martínez. Qué bueno soy. Oye. Oye. Lo que pasa es que si son comunicadoras, además son bellas. Porque ahora tienen el blog de que se engancha a comunicadoras porque tienen tremendo cuerpo y son bellas. Y se preocupan por eso también. Y si encima de eso pueden hacer otra actividad. Lejos, fuera de Estados Unidos. Porque aquí no pagan lo que pagan allá. Entonces, ¿cuál es el problema de que hayan hecho otra actividad? Le sigo dando. Mercedes. Una pregunta. Una pregunta. Déjame contestarte. Una pregunta. Me deja contestarte. Dale. Me deja contestarte. Dale. Dale. XMB Lilo. Para no perder Lilo. ¿Tú no eres libretista? ¿O tú también actúas? ¿O tú también haces YouTube? Actor, libretista, comediante. ¿Youtuber? Soy. Voy. Voy. Ya. Entonces. Voy la pregunta. ¿Estás criticando? ¿Qué hago otras cosas? Espérate. Excelente lo que tú dijiste. Bien. Hoy en día ya son tan, tan, si se puede decir. Pluriempleo. Tan polifacéticas. Pluriempleo. Perfecto. Pluriempleo. Ok. Encasíllame ahí entonces. Una Yagna Tavares. Una Soy la Luna. ¿Eh? Una Milagro Germán. María Cela Álvarez. ¿Eh? María Cela Álvarez. Tania Álvarez. Porque sean comunicadoras también tienen derecho a ponerse unas tangas, dar una vueltica en un tubo y llevarle un trago a un tigre a una mesa porque por el poder. No, te digo por qué lo hacen. Porque como comunicadoras no tienen esos niveles y tienen que recurrir a eso para poder conseguir el dinero. Dios mío, qué pregunta. Ahora voy como usted. Por Dios mío, Dios mío, Dios mío, le estoy dando una pela a Porfirio. Dios mío, es una fe. Digo, porfirio. Digo, porfirio. Digo, porfirio. Escúcheme, don Porfirio, perdón. Lo respeto, don Porfirio. Responde. Diga Mercedes. Diga Mercedes. Entonces, las feas no tienen derecho a hacerlo tampoco. Digo, porfirio. No va a decir las bellas, las lindas. Que si las feas no tienen derecho. Dígame. Las feas tienen sus encantos también. él está procesando el bombardeo que le hemos hecho déjame responderle a Diana Diana te voy a responder de dos formas primero la que tú mencionaste no tienen esos atributos que tienen las actuales y las que hacen lo que están haciendo no me interrumpan la otra parte es que dice Guitsemesino nada permanece estático solo en cambio porque es el cambio mismo solo el cambio permanece estático ¿qué significa eso hermano? que los tiempos cambian tenemos que ir el que se quedó parado hace 10 años en una esquina y está parado ahí mismo no avanzó el mundo ha cambiado todo está diferente se hablaba ahorita de lo que es la industria y lo que es la industria de lo incorrecto porferio mira esto está interesante cualquier cosa que anteriormente era incorrecta el mundo cambió Ramón el mundo cambió dale esto a él ya para cerrar hay más gente que quiere llamar hay más gente que quiere llamar dale la oportunidad a otro está muy interesante pero mira me sorprende su opinión pero siento que usted tiene que usted va por doble moral me sorprende tu respuesta de verdad sí lo siento doble moral a usted no 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 lo respeto no no Mercedes no me lo ofende espérate espérate sí sí lo veo muy desaceptado no 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 que no te me falte respeto no la puedo dejar no la puedo dejar porferio bueno es mi opinión es mi opinión de un resultado de una escucha que yo acabo de escuchar a ese señor como estás hablando de las mujeres bellas que si pueden hacerlo entonces las mujeres que están que se dedican legalmente a ser compañeras de caballero porque eso es legal a tú tener una fiesta como hombre como mujer pagarle para que esté en tu fiesta o sea eso es legal entonces lo que hace la comunicadora por ser bella pueden hacer la doble vida porferio no lo encuentro porferio ya para cerrar que tengo mucha gente que pide que quiere llamar porferio no yo feliz contento de conocer de conocer a mujer con tantos atributos nos vamos a pensar todo domingo pronto si tenga un desempeño un desempeño como doña Mercedes entonces yo le digo a Mercedes que de verdad un inmenso placer yo tengo a Duana y Jarto para que hagamos un grupo de whatsapp muy bien para que nosotros hagamos tengamos una comunicación más directa y más yo le pedí el número de resumo que nosotros tenemos que hacer yo te lo mando ahorita yo te lo mando ahorita el de resumo está bien está bien Mercedes un placer inmenso un placer y buenas noches gracias te quiero un abrazo mi hermano gracias por la llamada ahí estaba mi hermano Porfirio no te permito que me le falte el respeto a Porfirio y a todos los que están en el chat empezando por Eric son trabajos diferentes hello buenas aquí está la santa pero sigue siendo la más venenosa aquí está la veneno es una defensa de Porfirio porque me lo hostigan tanto defiéndeme ese pobre viejo defiéndeme este pobre viejo que Mercedes me lo quería lo voy a defender con uña y diente y tú no me vas a saludar Porfirio Porfirio es mío que si no vas a saludar no me te lo dejo que si no vas a saludar saludos a todos en el chat Mercedes mi amor mi reina te quiero bebé saludos a todos en el chat saludos a Nicolás este es el mejor el show de Duan saludos a Cádiz saludos a Cádiz no es descarado bajo bajo a Bola Duani saludos a Cádiz saludos a Cádiz saludos a todos en el chat Duani te felicito por la camisa el video el video viva Maraguer viva Maraguer que producción no gastamos no no esta producción al final pongo otra vez el video de la camisa al final te va a 7 724 Duani esa camisa trajo oye esa camisa trajo un público tiene un público fiel es que Duani Duani es un hombre humilde cantando la canción de la camisa un hombre humilde Duani un hombre humilde Dios bendice Dios bueno me gustó que en cada introducción sale la voz del gato explicando como debe ser como debe de ser es que Gatti es el brujo mayor de esta planta el Gatti es el final el Gatti es el mejor señores es chulísimo Duani ese cierre tuyo fue un éxito ayer nosotros nos despedimos con ganas de seguir muertos de ritmo yo no aguantaba nosotros no gozamos tuvieron a punto de perderme me iba de una vaina es verdad yo dije bueno Duani o quiere ir al baño o algo le está pasando Duani defiende a por la Porfirio Duani defiende a Porfirio ciérrale la llamada oh que es esto este es el mejor que que es lo que no veo ahí este es el mejor Porfirio el mejor este dinosaurio vamos al chile no le hagan caso a todos estos dinosaurios que lo que están es hasta harándole la vida a uno entre Eric el dinosaurio Ramón Hernández Laura quiere el video de la camisa son tiempos diferentes dice Virginia Martínez vámonos dale si pon un poco el video de la camisa a las nuevas personas que llegaron porque somos doscientos y pico pónselo a los nuevos que llegaron al final al final otra vez ponlo ponlo otra vez y después vamos a complacer el video de la camisa que eso fue en el día de ayer aquí está pareciste así con tu camisa en tu programa muy feliz algunos fans te hacen bullying por ahí y tú cada noche muy feliz un día te incomodó sin tu camisa que te queda bien aquí no te vería esa noche muy feliz te traigo buena suerte tú dice así quédate en tu camisa quédate no importa el tiempo que la use por favor quédate 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 con tu camisa quédate quédate no importa el tiempo que la use quédate 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 gracias lo que la camisa se merece tiene que llevar la camisa y pagarle una taquilla en el cine también la camisa disfrute porque la mano eres tú la camisa está recibiendo tú tienes que tirarla en ciflar allá donde nada tirarla ahí en la piscina y pagarle su entrada que genio oigan este genio este genio me está produciendo el video de la camisa dios mío porque el gas tiene demasiado duro la suben los caballitos tú tienes también que pagarle así como le pagan a ññeñeco al mono que le mete la mano por abajo también tú tienes que la camisa es parte de ti la camisa ideal para tú ponerla es el titán y tú la pones como alante así tú debes pagar como un barquito entonces tú la abraza alante y la camisa como alante así la misma cosa del titán y porque tú tienes que brindarle cosa romántica a la camisa cosa romántica tú no puedes mandarte esa camisa tú haces así mira tú te la quita en el show y la mete a una esquina paul engancha la camisa triste ya esa camisa tiene corazón entonces tú no puedes maltratar así tú tienes que darle lo que ella se merece dale palomite maíz ponle una gafa que vea película tú debieras comprarle una pantalla de 92 pulgadas ella se merece eso tú no puedes hacer eso di que comprele un iPhone a la camisa claro comprele su iPhone se lo pone ya ella viene siendo humana esa camisa hasta te responde tú te imaginas esa camisa con un tapón en Santo Domingo un tapón de tres horas ella sufre es que tú nada más te pones la camisa cuando pone un superchat qué va a pensar ella no Duany me quiere por interés entonces el corazón tuyo yo siento que no está conectado no está conectado la camisa la camisa tú debieras tú debieras sacarle un seguro médico y chequearla tú debieras chequearla como cada dos meses Duany porque da pena una camisa así tú te imaginas la mayoría de los polochés la mayoría de los polochés se le hace un hoyo cuando tú levantas la mano y tanto estar a veces uno usa desodorante para un hoyo no la camisa tú tienes que protegerla ponerle una sobremanga protegerla esa camisa es parte ya de la familia espérate que me da una vaina gatti me da una vaina aquí sentado espérate espérate no porque yo me siento mal yo me siento mal porque nada más ah Eddy puso un superchat déjame ponerme la camisa entonces la camisa se va a sentir mal cuando viene a ver esa camisa se va a desaparecer y se te va a embalar porque yo porque tú no le has dado lo que ella me merece espérate yo no yo como seguí espérate espérate yo no podía hablar yo no podía hablar aquí estoy yo con la más esperada de la noche la anfitriona mi contraparte en la plataforma aquí está la camisa ahí miren aquí en la que ella le está vino estaba para el cine estaba para el cine Duany déjame decirte algo de corazón que lo quiero expresar ahora porque yo no he emocionado Dios te bendiga cuando tiene ruido Dios te bendiga Duany Dios te bendiga porque ay eres hay la Valeria yo eh Laura Rodríguez Miguel García ay gracias 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 de verdad gracias estoy muy emocionada por lo que está pasando no hay que felicitar a a dismania felicitar al gati y felicitar el equipo de producción de este programa que entre los tres verdad ejecutaron eh lo de la camisa y de verdad es que muy orgulloso muy orgulloso de los tres me siento muy muy y felicitar a los tres ay 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 Eric Eric acaba de poner bienvenida camisa pérez veinte mil veinte mil veinte mil acuérdate que Katy dijo que se va a sentir usada ay si miren ya en la parte final en la última media hora que nos queda porque vamos a durar dos horas eh quería irme con un poco perdón me puedes sacar que me quiero con un concon quería irme con un poco de farándola y a continuación le voy a poner el famoso McLaren de Vitaly Sánchez eh miren hacia donde lo llevan y en que lo llevan y para donde lo llevan ajá Santiago Matías tú le regalas el McLaren a Vitaly entonces se lo manda para Santiago pero que la cosa no sea así mi hijo tú tienes que tener más más credibilidad mira el McLaren de Vitaly donde lo llevan de Vitaly entrando a Santiago en grúa Wanda Vita el McLaren de Vitaly entrando a Santiago en grúa y sin Vitaly adentro Duani eh se quedó por gasolina pues será que el McLaren se quedó por gasolina Amelia dijo Amelia dijo Amelia dijo que ella ella conoce a papá exactamente conocemos a papá si dice la colmena Duani cuando termine el en vivo llámame tengo que preguntarte algo perfecto dame un favor sácame que me quiero comer un concón dice 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 ese es otro parecido bueno dicen que dicen que dicen dicen que lo del McLaren es como es edición limitada no pueden haber cuatro o cinco aquí de una edición dice que son diez no dice que son diez edición ilimitada es la nueva guagua que se compró Rochi como así como así la nueva guagua métete para que la encuentre que se la Duani póntame póntame Duani que me quiero comer en concón espérate Rochi compró una guagua nueva si edición ilimitada cuanto cuesta cuanto cuesta y que marca es no me se cuanto cuesta chequeate bien por entonces no pude ver entra ahí de un rapidito que no pude ver bien pero si sé de Luini lo estaba felicitando por su nuevo vehículo blanco que se lo llevaron a los frailes nuevecito de paquete no no eso es el fronteo eso es el fronteo no 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 eso no es fronteo pero quien la llevó espérate quien la llevó Luini no Luini la Luini lo promocionó pero mostraron el video él con el agente del barrio haciéndose foto y se montó su nuevo vehículo eso se llama eso se llama contraatacar el regalo de Santiago vamos a estar claros pero él lo compró mandada hasta a buscar exclusivamente para él dijo el dueño señores si tuve con el que se si bueno él le llevó el vehículo allá lo bajaron de la grúa y todo bueno aquí lo que yo veo que está viral es el cumpleaños de Cataleya que en el día de ayer ya dio sus primeros pasos la niña caminando y aquí estamos viendo en su instagram y aquí estamos viendo si pero Rochi no está viral porque no se está viendo ese video viral lo que está viral aquí de tres videos que he visto dos son del cumpleaños de Cataleya una cosa impresionante tú escribe el nuevo regalo el nuevo auto de Rochi te va a salir perdón yo no busco noticias escribiendo lo que me sale no hay búcalo a él en su instagram pero escúchame 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 eso no es una noticia viral lo que está viral es lo que aparece masivamente en instagram solo en todas las páginas eso aparece solo pero bueno aquí lo que está saliendo mucho es el video de Cataleya con Yailin y su padrastro en los brazos una vez más se queda corto a Noel AA no asistió al cumpleaños histórico de su hija vamos a estar claro una es lo que él dice por video y una son los hechos su niña cumple su primer año y quien la tiene en los brazos este Cachi ahora es un cumpleaños fuera de serie fuera de serie yo no lo he visto no yo no me he informado mira te estoy diciendo que estoy chequeando instagram no sale nada de Rochi y todo lo que sale es del cumpleaños de Yailin que desde que termine el envío voy a hacer un contenido especial para el 2.0 de eso pero mira tú entras a instagram y no encuentras absolutamente nada de Rochi nada significa que no ha sido un impacto como información bueno hicieron un en vivo nada más hablando de eso bueno pero no ha causado impacto no ha sido noticia es lo que te digo no ha sido noticia de impacto y como él se prestó y se está manejando mejor le ha pedido disculpas y puso un post hablando bien mira sorprendida de como él se prestó que no se prestó barrial como él sabe hacer no que va eso es Rochi Rochi como quiera por más que tú lo veas pero pero Duani quiero decirte algo si a pesar de que el alfa se haya operado la cabeza eso no el alfa no el alfa está pasando algo con el alfa como así como así como así ni las canciones del alfa se escuchan ni siquiera yo no antes donde quiera sonaban no el alfa yo lo vi en el día de hoy en el estadio Quisqueya lanzando la primera bola en el partido de los Tampa Ray de los Tampa Bay y y los medias rojas de Boston eso fue lo que vi hoy que el alfa estaba lanzando la primera bola hay un refrán que dice Wanda crea fama y acuéstate a dormir es lo que yo pienso y yo creo pero yo entiendo como que como que él si no lo mencionan como que no suena como que él puede sacar la música que salga y como quiera como que como que deja de sonar rápido como que yo entiendo como que él no como que no gusta ya es que el asunto ya es mercadeo ya yo lo veo como un tip como un influencer más que su música ya yo lo estoy viendo más si le está pasando y tú te fijas como a Yaelin y a Tecachi que ya lo de ellos no es música sino sonido así es que yo estoy viendo al alfa otra cosa es que yo he visto que ya los medios de comunicación están mencionando muy poco a ellos también como que no quieren hablar de ese tema y hay gente que cuando lo mencionan dicen ya estamos hartos no hablen de eso el mismo público cuando llama suelten ese tema estamos hartos bueno es que el lío es miren es cierto todo el mundo estamos hartos pero que pasa por ejemplo aquí está el cumpleaños de la niña que está muy bonito no quiere que hablen de eso pero es lo que está viral ahora mismo tú entras a Instagram cualquiera entra a Instagram y está lleno de cortes del cumpleaños de Cataleya o sea una cosa que yo no he visto un cumpleaños que le hayan celebrado a nadie de esa magnitud y entonces ellos están sonando sin tener que recurrir ni a los golpes ni a la vulgaridad están viral con un cumpleaños a una niña y eso pero el cumpleaños no va a ser a lo vulgar lamentablemente pero lo que te digo ellos están sonando y están viral ahora mismo sin tener que recurrir a que Jailín le dio golpe a que Tecachi le dio golpe a que aquello que esto que la mamikín que la hermana que Wanda no están viral con algo que está bonito que es un cumpleaños de una niña y mañana y mañana la farándula de mañana será ese cumpleaños te lo estoy por seguro por para próximo también que te quería decir que Fogón confirmó que se va para Jessica en punto hoy a quien fue que yo le dije ayer que era falso de que Fogón no iba para el edificio rojo a quien yo le dije eso o sea no alguien me dijo no porque ya Yelida lo dijo que ella va a hacer un programa juntas yo dije que eso no podía ser miren yo le voy a decir algo ustedes pueden pensar lo que sea de Fogón cuando cogió su cuarto según ustedes pero yo le voy a decir algo hay ruido Wanda hay ruido bueno te puedo decir Fogón óigame Fogón aunque ustedes no lo crean es muy seria y muy responsable a la hora de tomar una decisión tiene postura firme bueno la pitonista la enfrentó y le dijo no tú vas para la aldea con 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 fulana con ¿cómo que se llama? con esta con la que peleó con Yedilá y ella dijo no y ella le dijo tú vas para la aldea no me digas que no ella dijo es más yo puedo ir para ella a mí me dé la gana porque yo soy libre de ir para donde yo quiera o sea que también se puede poner entredicho de que ella puede hacer que vaya para allá también no si entra Jessica en punto no creo que esté en el edificio rojo porque no hay cuadre y si ella confirmó que iba para para Jessica en punto no hay forma lo confirmó la compañera que estaba con ella que estaba que estaba en telemicro que pusieron el video donde ella te felicitó porque lo volvieron y lo replicaron y lo pusieron y yo oí claramente cuando ella dijo Duani porque le estaba la pitonisa le dijo que ella debería de tener un Oscar porque ella no le vio la lágrima y porque estaba supuestamente llorando para que tú veas quizá ella no la vio en el aire sin embargo cuando nos despedimos porque yo no yo no estuve porque me estaba me estaba cambiando para un personaje y no pude estar en el momento de la despedida cuando ella me llamaba pero afuera nos dimos un abrazo nos dijimos que no queremos mucho y entonces a ella y a mí si se nos salieron las lágrimas y si te puedo decir que ella dijo también que las lágrimas no sabes que si se le salieron las lágrimas pero que la cámara hace un efecto no, ella lloró que no la muestra no, no, ella lloró ella lloró ella lloró ella no hizo show en el aire pero Fogón lloró con nosotros conmigo lloró yo lloré cuando me despedí ella dijo Duana y te quiero muchísimo Duana y te quiero muchísimo yo le mando yo le mando ese corte hasta acá y digo yo no, no Fogón Fogón es tremendo ser humano y tiene una colota que Dios la bendiga una morena bella ella dijo que trabajó dos años gratis bueno tenía cinco años dos años gratis y los otros fueron pagados bueno ya eso es un tema tú sabes empresarial no personal exacto no personal pero ella lo mencionó mira quédate ahí porque quiero colocar a continuación ya que estamos en farándula ya coloqué alarimar verdad déjame ver yo vi la entrevista espérate que no lo veo el video de de Richard no me cargó un video de Richard donde dice que la gente está diciendo que es posible de que él entre en el edificio rojo y él dice que no que nunca lo haría porque ese no es su estilo además que cómo él se haría con tantas estrellas ahí yo vi esa entrevista entonces mi hermano Richard mire no se minimice porque para mí usted más profesionales que mucho de lo que están ahí no me gustó cuando Richard dijo además yo cómo yo voy a estar dentro de todas esas estrellas no usted es más estrella y más preparado y más profesional que mucha gente que están ahí y si usted recibe algún día y si usted recibe oferta algún día cójala porque esto es oferta y demanda él habló y también de la aldea lo llamaron y él también dijo que ahora mismo no pero que un futuro nadie sabe que es posible porque lamentablemente él dice que ahora él está muy estable pero que él no él no él ahora mismo no no oye 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 esta raca vaca chupa media pellica queso lambona de Manolay di que las mismas lágrimas de cocodrilo de Duani esta raca vaca chupa esa si es una lambona gran eh tú sabes que Yahaira es el guaremate de Manolay ese es mi hermano cuidado Manolay mi hermano cuidado que me toca Manolay en esta plataforma Wanda que más tenemos porque ya casi nos vamos bueno yo te voy a dejar para que dale la oportunidad a alguien más que llame y la próxima vez no me ataquen a Porfirio porque le voy a entrar con todo al que me le diga algo a Porfirio tú eres otra lambona tú eres otra lambona Porfirio es mío personal ya porque te dijo Prince Reina y digo la verdad porque digo la verdad y esas mujeres son bonitas y se quieren buscar su dinero eso eso no lo busquen eso con agua y jabón eso eres tú que eres chapiadora eso es ella que lo ven tú ahora tú estás llorando porque tú quieres que te lo den a ti tú que eres chapiadora igual que todas estas mujeres apoyadora de pelahombre usted es una pelahombre usted es una pelahombre y si cobran también hermano usted es cuál es mejor vamos a cobrar aquí la chapiadora es usted y usted lo sabe ay pues yo lo chapiado yo lo dejo en el bolsillo pelado el bolsillo me lo arranco me lo traigo yo a que sepa ni uno no solo el bolsillo yo lo dejo seco señores yo tengo una canción así que se llama con agua y jabón eso tiene voy a ir a poco tengo señores yo tengo una canción que grabé hace como 15 años se llama pero con agua y jabón eso tiene la voy a poner mañana la voy a poner mañana la canción de este niño está pegada la voy a poner mañana y voy a poner en video la foto de toda esa presentadora ay ay que vive ay yo si estoy creativo mañana viene el video pero tú tú en esa en ese mampiolismo que tú duraste ahí mampiolando tú no te buscaste un par de pesos chacha yo me compré una raca vaca porque tú debiste de haber campeado hay una presentadora hay una presentadora que me compré un aterio con una de ellas ay 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 es verdad ay yo compré un aterio con una presentadora que yo yo la pichaba un capo ay ay lo dije ay lo dije yo era un maipiolo yo era un maipiolo no eres culpable señores yo era un maipiolo bueno en mi época te digo algo tú fuiste mi maipiolo yo le arreglé la vida a muchas presentadoras y bailarinas yo aquí hay bailarinas que son señoras hoy en día con seguridad y todo ay si yo hablara ay si yo hablara tú Ani pero tú fuiste mi maipiolo yo ay si es verdad yo fui que le di el número a Cady tuyo acuérdate si porque me invitó a comer fritura pero todavía la fritura se la está comiendo no está atinado yo si digo yo si digo como fue que Manolay compró su Cherokee yo si sé con quien fue que Manolay porque ese es peor que gozoso ese es peor que gozoso ese ay que me hagan hablar eh Manolay dime digo cuánto fue que conseguiste eh con nuestra amiga aquella ay que me hagan hablar no no te metas al club de los chotas que me demandes a Manolay que me demandes si él quiere que me demandes si él quiere no te metas al club de los chotas ah él sabe él sabe que yo sé muchas vainas señores vámonos cuidado si saben algo tuyo cuando tú tiras lo tuyo los genos te tiran lo tuyo más falta que Manolay me mande un acto de algo así la hora yo lo mato fácil con una excusa por las redes a Manolay que me cuse yo estaba bebido estos son momenticos para uno disfrutar los señores yo puedo decir que yo me he reído muchísimo ayer me reí un montón ayer ayer fue ayer fue el final ayer matamos pero ya nos vamos señores mañana tengo compromisos tengo café caliente temprano tengo que cuadrar esa producción de café caliente mañana informaciones señores cuádrala que vamos a llamar todos informaciones respetables increíbles solo aquí mañana no trabajo así que a partir de hoy oigan bien oigan bien plataformitas a partir de hoy soy el foquito de la plataforma pequeña mañana viene foto con un lado mío y un lado de alofoque de este lado soy el foquito de ustedes soy el terror de Manolay soy el terror de May soy el terror del numerólogo soy el terror de Angel Luis soy el terror de resumo y de todo el que aparezca por ahí este que está aquí es el papá nos vemos mañana ya yo estoy por joder yo estoy por joder yo estoy por joder yo estoy por joder no pero todos son amigos míos pon el video de la camisa pon el video de la camisa todos son todos son amigos míos lo quiero y lo adoro y ellos lo saben ellos lo saben ellos lo saben que son míos personal no porque tú sabes cómo es la vuelta señores nos vemos mañana ya está bueno se ha hablado mucha ñesca aquí abul anda señores nos vemos mañana en que fue caliente mire quién está ahí señores el desaparecido don leopardo pérez no le voy a quitar el pérez ya leopardo mi amor bendiciones ya 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 le voy a quitar el pérez mándame una maceta de esta de teyuca dice eri por eso es que te acabas no son amigos míos erito está tranquilo mira don leopardo le voy a quitar el pérez ya está bueno ese señor don y te voy a pasar un qué el rolo sí eso me gusta la competencia me gusta me gusta dale para allá pero recuerda que yo soy tu papá tú misma lo has dicho abul gracias guanda sala santa mejor conocida por guanda veneno admítelo yajaira bésale la mano a papá eh chión papá manuel lebrón duani quiero que dice el hermano déjame ponerlo aquí que allí no lo veo está muy lejos para mí eh señores ya está bueno duani lambeteroide ay 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 tres veces al día señores no ustedes saben laura rodríguez mía personal el video de la camisa para oír al gati señores gracias gracias de verdad nos vemos mañana café caliente ocho de la mañana vamos a complacer a mi amiga laura y aquí lo dejo con la canción del gati gracias señores los amo los quiero los adoro cerramos este en vivo con cinco mil trescientas visitas eso sigue subiendo de aquí a mañana álvarez gomas álvarez gomas en san francisco de macorís y álvarez taire allá en puerto rico en tuba baja que nadie se llame engaño las mejores gomas están